Música Yo le digo a mi Rosita, vente vamos a bailar El requinto es el guerrero, ahora si le va a tocar Yo le digo a mi Rosita, vente vamos a bailar Organización guerrero, ahora si le va a tocar Ahora si le va a tocar, pa' que salgan a bailar Ahora si le va a tocar, pa' que así puedan gozar Bailando y brincando, bailando y brincando Bailando y brincando, bailando y brincando Muevete, muévete, muévete para allá Muevete, muévete, muévete para allá Mueve la cintura, mueve la escadera Mueve la cintura, mueve la escadera Arriba y abajo, arriba y abajo Como goza, como goza la familia Romero Granados Y la familia Romero Vargas ¡Ea, ea, ea! Movimiento, movimiento Me digo no compañero, vente vamos a tocar Porque todas las muchachas tienen ganas de bailar Le digo no compañero, vente vamos a tocar Porque todas las muchachas tienen ganas de bailar Tienen ganas de bailar, tienen ganas de gozar Tienen ganas de bailar, tienen ganas de gozar Bailando y brincando, bailando y brincando, bailando y brincando, bailando y brincando Muévete, muévete, muévete para allá, muévete, muévete, muévete para allá Y saludamos al señor Felipe y para Juan y Luis de parte de El Diamante Negro Gózala, gózala, amigo Felipe, vaya, vaya Le digo a mi compañero, vente vamos a tocar, porque todas las muchachas tienen ganas de bailar Le digo a mi compañero, vente vamos a tocar, porque todas las muchachas tienen ganas de bailar Tienen ganas de bailar, tienen ganas de gozar, tienen ganas de bailar, tienen ganas de gozar Bailando y brincando, bailando y brincando, bailando y brincando, bailando y brincando Muévete, muévete, muévete para allá Mueve las caderas, mueve la cintura, mueve las caderas, mueve la cintura Arriba y abajo, arriba y abajo Ha, ha, ha ¡Ah! Gracias por ver el video